con mi compañero periodista Marvin García, quien nos tiene detalles acerca de los diálogos que están realizando las autoridades con las personas que están en diferentes bloqueos. Adelante Marvin, te escuchamos. Gracias compañeros. En Estudios Centrales para el día de hoy se esperaban varios puntos de bloqueos por organizaciones campesinas. Sin embargo, se ha corroborado que son dos de los puntos importantes a nivel nacional donde se mantienen estos manifestantes para presentar sus demandas. Sin embargo, en la ciudad capital, en Aguilar Batres, por un espacio de 45 minutos se mantuvo bloqueado este lugar. Sin embargo, ante el diálogo que se mantuvo con la Policía Nacional Civil determinó pacíficamente retirar a estos manifestantes que se estaban, que llamó la atención que era un pequeño grupo los que manifestaban en ese lugar. Pero, ¿cuál es el argumento por parte de la Policía Nacional Civil, así como el mandato que ha dado el Ministerio de Gobernación para dialogar con los manifestantes? Me acompaña Pablo Castillo para que nos dé detalles de cuál es el trabajo que se está realizando. Pablo. Gracias, Marvin. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. El Ministerio de Gobernación desde las 6 de la mañana ha iniciado el monitoreo a nivel nacional para poder verificar este tipo de bloqueos que se anunciaron por organizaciones campesinas. En ese sentido, hasta este momento hay 12 bloqueos activos a nivel del interior del país y en la Aguilar Batres y 29 calle en la ciudad de Guatemala también había un bloqueo en el cual se activa el protocolo de la comisaría local y se logra que se despeje la vía por parte de los manifestantes de una forma pacífica. Es lo que se busca realizar también en el interior del país ya que el Ministerio de Gobernación hace un llamado a la manifestación pacífica pero respetando también todas las leyes vigentes del país. Es decir, debemos de respetar también la libre locomoción de las demás personas y a ese llamado se hace a estas unidades campesinas de respetar la libre locomoción tomando en cuenta de que hay muchas personas que necesitan hacer uso de la vía y en ese sentido el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil ha activado los protocolos para poder despejar las vías lo más pronto posible o permitir por lo menos el paso vehicular por lapsos predeterminados. ¿Conocen ustedes los puntos de acuerdo al monitoreo, Pablo? Sí, en este momento se tiene el reporte de bloqueo en el Buquerón Santa Rosa, en el Tejarcho y Maltenango, en Cuatro Caminos, San Cristóbal, Tatonicapán, en San Arate, El Progreso, en La Ruidosa y Zaval, en Cocales, Uchitepeques, en el Puente Castillo Armas, en Retauleu, en el Cruce de la Virgen, en Tecunumán, San Marcos, en Las Delicias del Cobo, en Tacisco, Santa Rosa, la Cumbre de Santa Elena, en Las Verapaces, Machaquilá, en el Departamento de Petén y el Monumento al Migrante en Salcajaque, Saltenango. Son 12 puntos que se tienen monitoreados hasta este momento donde ya se activaron los protocolos de Policía Nacional Civil para poder dialogar y dejar expedita la vía lo más pronto posible. ¿Estos 12 solo hemos hablado de liberarla acá en la General Valle? Sí, efectivamente. Ya los comisarios y jefes de unidades especializadas de la Policía están dialogando con los líderes de estos movimientos sociales para poder hacer la conciencia respectiva que pueden manifestar a un costado de la cinta asfáltica pero no impedir el paso vehicular y la libre locomoción del resto de personas. Muchas gracias a Pablo. Han escuchado ustedes los puntos tan importantes donde las personas están transitando a esta hora de la mañana y para no caer en este embotellamiento vehicular, pues tomar sus precauciones o utilizar vías alternas. También han manifestado las fuerzas de seguridad que se mantienen en los antimontines ante cualquier momento que les sea útil. Esto sí se agota el diálogo con los campesinos y hacen caso omiso de las recomendaciones que ha dado la Policía Nacional Civil en los diferentes puntos que hemos mencionado. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Gracias Marvin García por esta información. Por favor, tome en cuenta todos los detalles que nos has brindado a través de este enlace y pendientes porque tenemos de este enlace. Gracias.